Feliz año a todos y que este año esté lleno de muchas bendiciones y mucha prosperidad. Saludos y que la pasen bien. Afinción Roja, les quiero desear un feliz 2016. Espero que este año esté lleno de bendiciones y de éxitos para todas sus familias y para este equipo rojo. Feliz año familia Roja, que Dios los bendiga. Les deseamos feliz año a toda la gente Roja, que nos viene a apoyar. Hola, espero este 2016 sea de mucho éxito para toda la afición Roja. Feliz año nuevo. A toda la familia Roja, quiero mandarles un cordial saludo, que tengan un lindo feliz día de año y que la pasen bien. Que el año venidero sea de muchas bendiciones y que puedan tener muchas alegrías al lado de sus familias. ¿Qué tal? Les saluda Marco Rivas, deseándoles un feliz año nuevo. Que este 2016 sea muy próspero, lleno de muchas bendiciones y que Dios siempre los cuide y los guíe en sus vidas. Hola, les saluda Jaime Vides. Les deseo un feliz año 2016. Que Dios los bendiga y los colme de muchas bendiciones. Un saludo a toda la familia Roja, a toda la afición Roja. Les deseamos un feliz año 2016. Un saludo a la familia Roja y a la mejor afición de Guatemala. Bendiciones y feliz año nuevo. Hola amigos, soy Carlos del Pescado Ruiz y quiero desearles un próspero año 2016 y que muchas bendiciones derramen sobre sus familias y sobre ustedes.